Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy, como siempre, tengo un resumen de noticias, un variadito de noticias, como le llamamos aquí en Goserra, que ustedes no se lo pueden perder. Así que, amigos, aquí traemos rumores, traemos entrevistas, traemos muchas cosas que han salido el día de hoy. La verdad, fue un día tranquilo, que al final, pues, se prendió el día. Entonces, es necesario que ustedes vean este video. Soy Goserra y, como siempre les digo, vamos con la vida. ¡Suscríbete al canal! Como les decía, teníamos unas noticias de verdad que cada vez nos han llenado más de alegría y una de ellas, para serles bien honesto, es la integración del Oso Aguirre a los entrenos de la Sub-20. El Oso Aguirre, portero nacional de 17 años que juega en Alemania en su cuarta división, ha participado hoy en los entrenos de la Sub-20. Era algo que él me decía en la entrevista a Goserra, yo quiero volver a la selección, estoy aquí en Guatemala y quiero demostrar de lo que estoy hecho y para qué estoy hecho. Tengo un hambre por volver a la selección y, de verdad, quiero demostrar todo mi talento. Desde aquí, pues, le enviamos un abrazo al Oso Aguirre. Sé que siempre, pues, ve nuestros videos, nos sigue acá. Y, pues, ojalá que pronto, pues, lo volvamos a tener acá en el canal, en un directo para que ustedes puedan estar hablando con el jugador. Sin embargo, esta no es solo la mejor noticia. Otra noticia muy importante es que el arquero nacional, Kenderson Navarro, ha sido nada más y nada menos el portero más joven y también el portero actual en este certamen con porterías al cero. Es decir, ha tenido más porterías al cero que Kenderson Navarro. En su joven carrera, el guardameta nacional ha demostrado gran determinación en su club municipal. Sin lugar a duda, es una de las estrellas en ascenso y, pues, quién sabe, tal vez en los próximos años podríamos ver una dupla entre el Oso Aguirre y Kenderson Navarro en el arco. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo a Kenderson y ojalá pronto lo tengamos por acá. Ahora entrando al apartado de entrevistas y a la vez rumores, el día de hoy, Oscar Santis, que ayer sufrió un tremendo patadón en el partido de comunicaciones que ganan por el marcador de 1 a 0, le da una patada a Santis tan despiadada que yo creo que se debe buscar cómo poder sancionar no al jugador solamente, sino también sancionar este tipo de entradas. No puede ser que un fútbol nacional se permitan estas agresiones. Fue una entrada por detrás y literalmente le cruzan la pierna también por delante entre dos jugadores que, a Dios gracias, no lo lesionan, pero porque es joven y porque tiene talento o le quieren entrar así, creo que es algo que se debe evitar. Pues el día de hoy, Oscar Santis dio unas declaraciones al conocido programa Al Ángulo, donde estuvo Oscar Santis invitado y dio a conocer las siguientes declaraciones. Él dijo, Mi mayor sueño es salir al extranjero y ser un referente de la selección nacional. Y aquí viene la bomba. He tenido acercamientos con clubes de la MLS y clubes de Centroamérica. Ojo con eso. Cuando andas bien, se te acerca mucha gente. Con eso concluyó Oscar Santis estas declaraciones potentes. Y como yo se los había dicho antes, ¿en dónde te gustaría ver a Oscar Santis? Muchos me habían dicho en la MLS, otros en la Liga Mexicana, pero todo apunta a que hay muchos clubes interesados en el jugador por parte de la MLS. Ahora bien, les soy honesto. Si Oscar Santis hace un buen torneo, hace una buena eliminatoria, independientemente cuál sea el resultado, pero hace una buena eliminatoria y posteriormente hace una buena Copa Oro, incluso podrían venir otras ofertas que no sean de la MLS. Podría abrir la puerta a México, como también se podrían abrir diferentes puertas. Así que esperemos que este año sea un año que muchos jugadores salgan al extranjero y le enviamos mucha fuerza al chiquillo, pero engrandecida estrella de comunicaciones y pronta estrella de Guatemala, Oscar Santis. Por otra parte, amigos, vaya sorpresa la que nos dábamos el día de ayer por la noche, cuando salía la noticia que el pelón Robles tenía cierto interés por parte del deportivo Zapriza de Costa Rica. Esta información no es mía, esta información es de Depor Sur GT. En un programa que ellos tienen todos los domingos donde hablan acerca de legionarios y de rumores, se filtraba esta noticia. Fuentes desde Costa Rica confirman en exclusiva a Depor Sur el interés por el guatemalteco Estivian Robles de comunicaciones. Zapriza está dispuesto a negociar, ojo por esto, por los servicios de Robles. Sin embargo, uno de los inconvenientes que habría para que Robles pueda ir al club costarricense es que el jugador prefiere ir a Sudamérica, pero realmente no descarta ninguna opción. Ojo con estas declaraciones que hacía el periodista Moisés en Depor Sur, que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, que llamaban mucho la atención, tomando en cuenta que el tiki-taka avanzaba la semana pasada, que Steven Robles ya tiene hechas las maletas y no se revelaba el equipo. ¿Podrá ser el Zapriza o algún equipo de Sudamérica que esté llamando a la puerta del jugador? Acá en los comentarios, aprovecho a que nos dejes tú en qué equipo te gustaría ver tanto al Pelón Robles como también a nada más y nada menos que Oscar Santis. Y también déjanos en los comentarios qué crees tú de esa dupla que podrían armarse los porteros, tanto el Oso Aguirre como Kenderson Navarro. Y ya que estás comentando, te pedimos por favor que te suscribas al canal de una vez y que dejes un buen like. Amigos, nos están viendo muchas personas, pero no se están suscribiendo. Si les está gustando el contenido, se los agradezco, pero por favor suscríbanse, nos apoyan a seguir teniéndole más y más contenido. Pues, ¿qué pasaba el día de ayer? Ya que estábamos hablando acerca de porteros, nos vamos rápidamente a nada más y nada menos que a Azerbaiyán para hablar acerca de un portero que yo creo que todos sabemos quién es. Claro que sí, Nico Hagen tuvo un revuelo en redes sociales por parte de la afición del Carabaj. Es uno de los equipos más importantes de Azerbaiyán. Bueno, para serles honestos, pues es el primero de la tabla de Azerbaiyán y pues están pidiéndole a nada más y nada menos que Hagen que entre a ser el portero titular del Carabaj. O mejor dicho, la afición de un momento a otro le empezó a escribir en sus redes sociales a Hagen por Twitter, por Instagram, que se uniera al equipo del Carabaj. Hagen, come to Carabaj. Eran los mensajes que le estaban publicando constantemente. Y todo se alarmó, todo se acrecentó cuando una de las cuentas de seguidores más fieles al equipo del Carabaj que se llama Carabaj Football Team en Facebook le hace un comentario a Hagen en una de sus redes sociales, específicamente en Facebook. Y es allí donde todo el revuelo se empieza a armar porque es donde todos dicen no, Hagen se va al equipo más grande de Azerbaiyán que sería un gran salto en la carrera de Hagen. Y si le aseguran pelear por la titularidad, creo que sería un buen paso para el guardameta nacional. Entonces, amigos, vaya noticia la que tenemos. Tomando en cuenta también que el Zabail se sabía que ha tenido problemas económicos, podría ser que busquen una salida para Hagen si es que deja un buen rédito económico y en una de esas pues lo podríamos tener en el Carabaj. Amigos, si les gustó este video déjenle un buen like y por supuesto suscríbanse al canal. Video cortito, pero muy informativo para todos ustedes. Yo soy José R. Como siempre les digo, nos vemos. Que Dios les bendiga. Chao.